En esta mesa están los tres participantes y vamos a debatir sobre los cambios de paradigma en la investigación social durante la COVID, en cómo justo trabajar con datos cualitativos con pacientes y familiares, cómo ha cambiado la investigación en ciencias sociales o cómo es necesario que cambie para un futuro, para mejorar que justamente esos aspectos cualitativos de los que hablábamos se recojan y pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas. En la mesa van a intervenir, voy a ir conforme vayan interviniendo haciendo sus pequeñas intervenciones yo luego haré haciendo preguntas, voy a ir presentando a Ángel Blanco López que es catedrático de didáctica de ciencias experimentales de aquí de la Universidad de Málaga y responsable del grupo de investigación sobre enseñanza de las ciencias y competencias en CIC. Es profesora además en el máster de profesorado de secundaria en la especialidad de física y química y del programa de doctorado en educación y comunicación social. Y tiene centrado sus intereses de investigación en el desarrollo del pensamiento crítico y de las competencias en los problemas que hay, de hecho antes ha dicho problemas de actualidad en una intervención, los problemas de la vida diaria mediante prácticas científicas de argumentación, indagación y modelización. Así que, bueno, sin más dilección, Ángel, con respecto al planteamiento de estas cuestiones de investigación y desde tu grupo, cuéntanos un poco cómo habéis empezado a trabajar. Nuestro grupo de investigación nos centramos en la educación científica desde una perspectiva de una educación para la ciudadanía, ¿no? Entonces nos interesa ver las formas en que podemos llevar a una educación formal, pero también no formal, el desarrollo de personas responsables, como dijimos, que sean capaces de tomar decisiones en una variedad de problemas de la vida diaria que nos afectan en distintos ámbitos, personal, social o global. Para que hagáis una idea, cuando hablamos de estos problemas, pues estamos hablando, trabajando en el tema del cambio climático, del uso de alimentos transgénicos, del uso de energía, como por ejemplo la energía nuclear, y esa es nuestra línea de trabajo. En esa estamos, o estábamos, cuando llegó la pandemia, ¿no? De todas formas, a nosotros, nuestra línea de trabajo, en principio, no es que haya variado de una manera sustancial con la pandemia, pero sí es cierto que el problema de la COVID ha tenido y tiene tal dimensión y tal actualidad, como decía esta mañana Aurelio, lo denominamos problemas socialmente vivos, es decir, tan vivos en la sociedad, que de alguna manera nos planteábamos cómo abordar, tanto desde el punto de vista de la docencia como la investigación. Entonces, reflexionando sobre las preguntas que nos hacía ahí en esto, yo creo que la COVID nos plantea, del punto de vista de la educación científica, de la ciudadanía, algunas oportunidades y también importantes desafíos. En el caso de las oportunidades, es claro, y además creo que esta mañana Antonio Heredia lo ha enfatizado muy bien, la pandemia, pues, manifiesto la importancia de la ciencia, de la investigación científica, ha hecho que en la sociedad se hable de términos y cosas que nadie conocía, ¿no? Estamos hablando de ARN, de vacunas, de cepas virales, ha introducido una gran parte de la ciencia en la vida diaria y nosotros eso creemos que es importante porque la población ha podido ver la importancia que tiene la ciencia y la investigación científica. En este aspecto, nosotros hemos colaborado a través de nuestra Asociación Nacional en un libro que se publicó hace un año por ahí en el que hemos ofrecido a todos los profesores de ciencia cómo podemos trabajar con lo que ya sabemos, la investigación didáctica, abordar gran parte de los problemas que se planteaban en la pandemia, ¿no? Tanto del punto de vista biológico, físico-químico, de muchos puntos de vista. O sea, que la investigación científica y en este caso la investigación educativa puede ayudar mucho a la formación de los estudiantes y a los profesores. Pero paralelamente a esto se ha planteado, se plantean grandes desafíos que también los ha puesto sobre la mesa Antonio Heredia. En concreto, a pesar de que los estudios indican que la pandemia, la confianza de la población hacia la ciencia ha mejorado, pero a pesar de eso se han puesto de manifiesto determinados movimientos, determinadas tendencias, que también se han comentado, los negacionistas, los antivacunas. No es que eso haya surgido con la pandemia, eso ya estaba, pero con la pandemia han adquirido, podríamos decir, una relevancia social en los medios de comunicación, en las redes sociales y aunque no sea la parte mayoritaria de la sociedad, sí es verdad que están produciendo y producen mucho, podríamos llamarles ruido. ¿Y qué ponen manifiesto estos movimientos? Pues de alguna manera ponen en entredicho y ponen en entredicho la ciencia. Entonces una de las finalidades de la educación científica es mostrar que la ciencia, evidentemente con todas las características de provisionalidad, es una herramienta racional de poder enfrentarnos los problemas, ¿no? Y eso se socava con los movimientos. Entonces, eso nos lleva, aunque evidentemente el tema de los movimientos negacionistas, antivacunas, no es solo una cuestión educativa, es una cuestión más compleja, más global, pero sí que nos interpele un poco a los educadores en ciencia, a los formadores de educación, a que algo tenemos que hacer sobre eso. No podemos estar al margen, no podemos ignorar estas cuestiones en la formación científica de los ciudadanos. Y yo creo que algunas líneas por las que podemos continuar, o si queremos lo hablamos con más tiempo, pero algunos focos por los que podemos continuar para hacer frente a esta situación planteada por la pandemia y hacia dónde debemos orientar la investigación, ¿no? En este ámbito, una investigación centrada en una educación científica para la ciudadanía. Yo he planteado aquí, he recogido como tres grandes aspectos, ¿no? Uno, que tenemos que formar a los estudiantes, a los ciudadanos, y por tanto a los profesores de ciencia, a que ayuden a que los estudiantes sean capaces de analizar problemas sociocientíficos complejos. Hoy lo ha planteado Antonio Heredia, esta mañana, el mundo es complejo. Los problemas a los que nos enfrentamos son complejos. Pero la educación científica habitual, tal como debemos hacerlo, lo que hacemos es lo contrario, es simplificamos los problemas, parceleamos la realidad. Una cosa es el de física, otra el de geografía, otra el tal, y pensamos que adquiriendo conocimiento y herramientas de esas pequeñas parcelas, los estudiantes y los ciudadanos después van a saber utilizarlas todas conjuntamente para resolver un problema complejo como es el de la pandemia. Y yo creo que eso no va a suceder ni es así. Luego, en la educación científica, no solo en la educación científica, la educación en general, aunque yo la veo desde el punto de vista, tenemos que plantearle a los estudiantes, ayudarle a plantearse esos problemas complejos, como es en este caso la COVID. Eso no es fácil, porque son problemas que tienen un trasfondo científico y tecnológico claro, pero en el que la ciencia y la tecnología están, podríamos llamarle, intrincadas como una madeja, con cuestiones morales, con cuestiones económicas, con cuestiones políticas, como se ha dicho hoy. Pero no todo es bueno ni todo es malo, es decir, la situación es más compleja, o lo que se ha hablado de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que una de las líneas en las que deberíamos movernos, y que yo creo que la pandemia nos lo ha puesto claramente manifiesto, es que la educación tiene que ayudar a que los ciudadanos analicen desde joven, de pequeño, problemas complejos. Y eso, pues, no es fácil de ver cómo hacerlo, ¿no? Es como acá, vamos a ver, porque en el sentido de que te voy a interpelar. No, no, porque te voy a interpelar. Vamos a ver, mayor conocimiento, muchas veces científico, luego no da resultado de actitudes procientíficas. Lo dejo ahí, eso lo sabéis, porque muchas veces son más... Es decir, nosotros podemos tener a población muy bien formada que cuando le haces un cuestionario, le envies un cuestionario, la respuesta es con dudas respecto a las ciencias o incluso con comportamientos poco científicos. Es decir, no significa siempre que un mayor conocimiento en ciencia, la respuesta sea una respuesta procientífica. Nosotros tenemos trabajos publicados en revistas clínicas que precisamente el consumo de pseudoterapias es mayor en la población formada, en los perfiles formados que en la población no formada educativamente. Entonces, bueno, esto simplemente lo propongo ahí por la complejidad de esa base sistémica a la que nos interpelamos es muy compleja y tampoco una variable no es dependiente de la otra. El hecho de que incrementemos la formación, la educación científica de la ciudadanía no es dependiente con su respuesta científica. Bueno, lo dejo ahí simplemente. Totalmente de acuerdo. Y aparte hay una cuestión también, es que de esa perspectiva de aumento de conocimiento científico, pues llega un momento en que cuánto conocimiento científico necesita una ciudadanía, y había por ahí lo que llamaban modelo de déficit, diciendo nunca se va a poder alcanzar un nivel de conocimiento puesto que la ciencia y la tecnología. Cuando yo me refiero a conocimiento científico, no se refiere solo a conocimientos de ciencia, sino también, y esta es la segunda parte de lo que quería comentar, la importancia de los conocimientos sobre la ciencia, que es cómo los científicos, la ciencia, construye su conocimiento, cuáles son las características de su conocimiento científico, cómo en la construcción del conocimiento científico influyen factores, por llamarle epistémicos, cognitivos, o sea, lo clásico, y cómo influyen cuestiones sociales, cuestiones de la estructura. Entonces, eso es casi tan importante como los conocimientos científicos. Y después, por otro lado, también la investigación educativa ha puesto de manifiesto que los conocimientos en los contextos en los que se construye influyen mucho en la utilización que se le puede dar. Es decir, podemos tener personas con unos conocimientos científicos, pero si se han construido al margen de la resolución de esos problemas, al margen de tratarlo en problemas, no podemos esperar que los ciudadanos transfieran esos conocimientos a esos problemas. Hay que hacerlo desde la educación. Entonces, pues, ahí yo creo que es importante, es por eso que abordar otra de las líneas que yo creo que la COVID nos ha puesto de manifiesto es que la ciudadanía necesita tener esos conocimientos sobre la ciencia, cómo se construye el conocimiento, y que eso es tan importante como el conocimiento científico. ¿De acuerdo? Que eso también nos lo ha puesto de manifiesto. Ahí la investigación tiene que ver, bueno, pero que realmente, ¿cuáles esos conocimientos sobre la ciencia, sobre la naturaleza del conocimiento científico son importantes, ¿no? Para un ciudadano. Nosotros, por ejemplo, en el grupo, lo que hemos empezado a trabajar una línea era ver, bueno, y además tú habías dicho muy bien antes de la mediodía, y dices, los ciudadanos se informan sobre la ciencia fundamentalmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Qué hay en esas noticias, en los medios de comunicación? ¿Qué hay en las noticias sobre ciencia, sobre vacunas? ¿Qué hay sobre naturaleza de la ciencia? Entonces, hemos empezado a explorar ese campo para ver noticias en los medios de comunicación y en las redes sociales. De esas noticias, ¿qué aspectos de naturaleza de la ciencia necesitaría un ciudadano para poder entender aquello? Es una de las líneas que hay. Otra, creo que otro aspecto muy importante que lo ha citado también Antonio esta mañana, hay determinadas características de la ciencia que los científicos, las personas dedicadas a ella, trabajan en ese campo muy bien, por ejemplo, la incertidumbre. Pero a los ciudadanos la incertidumbre le crea desconfianza. Entonces, no queda más remedio que trabajar con los estudiantes el sentido de la incertidumbre en la ciencia. Porque, si no, los ciudadanos, por ejemplo, la gran descortoversión que hay, el origen del virus, ¿no? Pues ha producido grandes problemas. La eficacia o la credibilidad en las vacunas, ¿no? Entonces, el hecho de que las vacunas se hayan producido tan rápidamente, ¿no? O que durante un tiempo no se supiera si eran efectivas o no, eso los científicos saben trabajar con la incertidumbre y a la población en general la incertidumbre le crea desconfianza, ¿no? Entonces, ese concepto hay que trabajarlo en la formación de ciudadanos para que puedan entender un poco la ciencia. Hay otro, por ejemplo, otro aspecto importante también que yo creo que hay que trabajar es la diferencia entre la objetividad y la fiabilidad científica, ¿vale? Eso es otro de los aspectos que muchos autores resaltan en que los ciudadanos deben saber para poder diferenciar entre lo que es la fiabilidad en la ciencia, lo que es cómo funciona el conocimiento científico, si el conocimiento científico es verdad, ¿qué es eso de la verdad en el conocimiento científico, ¿no? Entonces, eso es otro de los temas que había que trabajar. Y después, hoy también ha comentado, yo creo que muy acertadamente, el profesor esta mañana, el tema de diferenciar entre lo emocional y lo cognitivo, ¿no? Entonces, nosotros en el ámbito de la educación científica, en general, y en la educación científica, ya llevamos años viendo la importancia que tienen las emociones en lo cognitivo, ¿no? Entonces, claro, él decía, es que nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Y lo importante es que nosotros utilicemos un pensamiento racional. También decía, bueno, el profesor Heredia, lo importante es un equilibrio. Es que no es que sea lo importante, es que tiene que haber un equilibrio, es que lo emocional influye en lo cognitivo, ¿no? Eso ya está muy estudiado. Entonces, en fenómenos complejos como el de la pandemia, los aspectos emotivos yo creo que han tenido un papel muy importante. Entonces, con los estudiantes, a la hora de abordar la pandemia o desde cualquier perspectiva, o sea, de la ciencia a otro, hay que también abordar los aspectos emocionales que llevan consigo, ¿no? Bueno, pues no sé qué, estas son algunas de las ideas que tenía apuntadas, ¿no? Sí, pues bueno, muchas gracias, vamos a ir siguiendo, vamos a ir siguiendo, muchas gracias, vamos a pasarle la historia por favor a Lucía que también tiene bastante con los que has hablado por el tipo de estudios de la ciencia, Lucía es socióloga, ella además es un máster en estudios de género y políticas de igualdad, todo por la Universidad de Valencia, también es máster en enfermedades raras, también por la Universidad de Valencia y actualmente trabaja como técnica de investigación en la unidad mixta de investigación en enfermedades raras en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunicidad Tualenciana que se llama PESABIO, es socia además de la Asociación Internacional de Tecnología y le interesa enormemente en sus líneas de trabajo la salud pública las desigualdades de género los factores de desigualdad social y las enfermedades raras, así que bueno, y además veo que está haciendo su tesis ¿cuándo? creo, 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 ¿se oye? Sí, vale, gracias Carolina Bueno, yo estoy creo en un punto un poco medio entre la ciencia de la teoría y la práctica que hay que hacer con la ciudadanía, con pacientes que tienen enfermedades raras y bueno, un poco como hemos conseguido en una línea intermedia algo un poco más horizontal, un conocimiento más horizontal y lo que hacemos habitualmente en nuestros trabajos es incorporar en ese proceso de investigación horizontal a los pacientes ¿no? no tanto desde el plano no solo desde el plano científico incorporarlos en la última fase ¿no? ver qué piensan tratamos de hacer proyectos en los que desde el principio ellos participan ¿cómo participan? pues principalmente lo que hemos hecho es hemos hecho sobre todo técnicas cualitativas que van dirigidas a que sean ellos ¿no? un poco los que modelen o nos sitúen en aquellas técnicas que nos permitan recoger toda esa información que luego van a dar validez a los datos que tenemos ¿no? los datos son incuestionables es verdad que un dato es incuestionable pero cuando hablamos de necesidades de percepciones esas partes emocionales que nunca se recogen en los cuestionarios en las encuestas pero que sin duda es lo que luego hacen que la gente se sienta más afín o menos afín eso también pasa en la ciencia ¿no? que cuando llegamos a transmitir resulta que algo se ha perdido por el camino y hemos perdido ¿por qué? pues precisamente por eso porque no incorporamos a la parte a la que van dirigidas desde el principio yo os quería contar brevemente nosotros teníamos diseñado un estudio para personas que tenían enfermedades raras ¿cómo fue ese proceso de diagnóstico? ¿si habían sufrido demora diagnóstica o no? bueno teníamos unos datos que venían de una red sanitaria ¿no? que los autodeclara cuando el código de esa enfermedad rara se reconoce como tal ¿no? es una alerta sanitaria simplemente que sale en el en atención primaria vamos cuando el médico de cabecera los registra ¿no? pues a partir de esos códigos de alerta ¿no? ver cómo había sido ese proceso de diagnóstico ese proceso de demora ese era el objetivo entonces pensamos bueno eso está muy bien vamos a medir ¿no? el tiempo desde que se inicia ese código cuántas consultas tiene algo puramente cuantitativo pero claro ver necesidades a través de eso era absolutamente imposible ¿no? era predicción pura entonces dijimos bueno acerquémonos a la metodología cualitativa ¿no? que es la que es suficientemente flexible como para poner voz ¿no? nos encanta decir eso de ponerle voz a los números ¿no? vamos a ver si el tiempo de demora de un año o cinco años y esas necesidades de esas personas han cambiado se han mantenido son necesidades que se puedan cubrir o simplemente son necesidades que ni siquiera el sistema sanitario está detectando ¿vale? pues lo que vamos a hacer es diseñar unos focus group estupendos todo tal bien perfilados en sexo nivel de formación ¿vale? pues la realidad es que este grupo de personas no se amolda a la teoría la teoría dice que tú tienes que ser lo más heterogéneo posible ¿no? para recoger la diversidad pues esta es la primera vez que nos damos de cara con la realidad esta gente y este colectivo que estábamos trabajando en ese momento no era así entonces eso hace que tengamos que abrir los ojos a la realidad que nos encontramos o sea lo único que tenemos en común son personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad rara a partir de ahí no tienen nada más en común las necesidades son totalmente distintas sus condiciones también su contexto todos los determinados son absolutamente distintos entonces necesitamos adaptar una metodología que sea suficientemente participativa para que nos permita recoger todas esas necesidades entonces bueno teníamos unos focus group que en principio era digamos la técnica más cercana a eso que queríamos hacer pero bueno llegó la COVID y evidentemente estas personas decidieron que no iban a participar la investigación en ese momento se paralizó retrasamos cuanto pudimos hasta final del 2020 aunque las restricciones estaban relativamente flexibles es verdad que nuestro nuestro ámbito era toda comunidad valenciana pero no toda la comunidad valenciana estaba abierta es decir había límites de movilidad no podía venir gente de la provincia de Calicante no podía venir gente ni siquiera de pueblos más alejados de Valencia capital bueno seguimos postergando un poco manteniendo ahí estas personas ya estaban digamos reclutadas de un cuestionario previo que se envió en 2019 de todos esos datos que habíamos recogido entonces eran personas que también estaban ciertamente movilizadas pero que no tenían ningún deseo de participar presencialmente en ningún grupo ni en ninguna dinámica que se hiciera entonces retrasábamos retrasábamos retrasamos hasta que al final bueno pues ya todos los espacios se abrieron tal reservamos aulas tal y volvimos a convocarlos la realidad fue que esas personas no querían participar ¿por qué? porque nos estábamos olvidando otra vez de que estas personas tienen necesidades o sea tienen unas comorbilidades que son un exceso o sea añadirlos o sea juntarlos en una sesión era añadir más incertidumbre más miedo más preocupación o sea no estaban dispuestos a correr ese riesgo algo que por nuestra parte pues fue verdaderamente un fallo no contemplar que esas personas tuvieran más miedos o sea absolutamente entendibles pero no estábamos teniendo en cuenta todas esas necesidades entonces bueno pues decidimos que lo presencial no iba a ser la manera en la que íbamos a juntar a esas personas y finalmente decidimos hacer una entrevista grupal a través en diferentes sesiones con diferentes personas tratamos de agrupar lo máximo posible pero la verdad que la única diferencia que hubo era que representaban a pacientes pediátricos o a pacientes adultos el resto ni patologías ni cargas familiares ni tanto si eran pacientes como infantiles como adultos no pudimos agrupar más o sea pero porque nos estábamos adaptando o sea si queríamos verdaderamente ver las necesidades que ese colectivo tenía en realidad el grupo lo conformaban las propias personas que estaban participando entonces bueno hicimos grupos online y bueno nos dimos cuenta que también había existido durante la pandemia no muchas veces se habían leído cuestiones sobre esto que era la brecha de uso que había en la tecnología parecía que todo el mundo se virtualizó pero luego a la hora de la verdad había muchísima gente que no sabía utilizar esos dispositivos no sabía conectarse no sabía cómo conectar el altavoz bueno tuvimos unas ventajas de utilizar esa esa herramienta ese medio pero es verdad que tuvimos que hacer un proceso de aprendizaje con muchas de las personas que participaban tuvimos que enseñarles a conectarse cómo participar cómo hablar cómo pedir turno de palabra en el grupo porque bueno es verdad que había una diferencia generacional también importante entre las personas que estaban participando pero sobre todo había una una brecha de uso con la que no contábamos no todas las personas disponían de internet ni de un dispositivo que en ese momento se pudiera conectar algo que parecía como increíble que todo el mundo que no tuviera un teléfono con conexión a internet pues había gente que no tenía y la verdad es que la realidad de estas personas muchas veces no se contempla pero es un extra añadir a sus necesidades es verdad que luego en el relato que ellos comentaron así a grandes rasgos es que apenas habían notado efectos de la pandemia en el sentido de que ellos estas personas ya se sienten ciertamente apartadas ciertamente excluidas dentro del sistema sanitario son pues bueno un poquito los parias del sistema sanitario no saben dónde van no saben qué tal siempre son los últimos y ciertamente en ese nivel de atención que todo el mundo decía que bueno es que el sistema sanitario los ha abandonado para esta gente y al menos en nuestro trabajo no lo reflejaron así o sea se habían sentido igualmente o sea quiero decir incluso en algunos casos se habían sentido demasiado atendidos o sea como que las personas los profesionales que les atendían sí hacían un seguimiento verdadero pero es que era el mismo seguimiento que ya tenían de antes entonces claro eso también pone de manifiesto que tenemos diferentes niveles que a veces no estamos entendiendo si ha habido gente que durante la pandemia no se ha sentido en soledad alerjada del sistema sanitario era porque ya de base estaba ya lo estaba y algo que por ejemplo en los medios de comunicación tampoco se se retrató en ese momento eran las necesidades de estas personas y de este colectivo y bueno eso en algún momento se vio porque bueno sobre todo cuando no se podía salir ¿no? o sea es verdad que las políticas a veces se diseñan de una manera y la investigación ideal se diseña de otra pero la realidad es que cuando se hace una investigación horizontal y somos capaces de hacer ciencia desde y por y para las personas que lo hacemos el proceso se enriquece mucho más porque podemos pensar muchas variables que están condicionando pero siempre 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 nos vamos a dejar algo porque no estamos no estamos viviendo en la piel de lo que investigamos entonces si no nos ponemos en ese plano se nos escapan un millón de cosas ¿cuál es que haces investigación dentro de los proyectos con los pacientes? con pacientes o con asociaciones o con profesionales de sí sí porque esa parte siempre enriquece el trabajo que estamos haciendo un trabajo epidemiológico por sí es muy árido eso no llega a nadie pero si tú le pones una parte de metodología cualitativa le da mucho más valor bueno no solo es un cambio yo creo que lo positivo de esto es que se puede hacer una combinación y no deja de ser no deja de tener valor le añade valor incorporar esta perspectiva pues muchas gracias Lucía seguiremos sobre la incorporación de las pacientes vamos a pasar a Alfredo que ya llevamos hablando desde esta desde primera hora de la mañana pero voy a hacer una presentación ya formal de Alfredo de Pablos que es licenciado en ciencias címicas por la Universidad de Málaga fue desde 1985 profesor de enseñanza secundaria profesor del Instituto Andaluz de Administración Pública profesor también para la formación del profesorado del centro de profesorado de Málaga presidente de la asociación de pacientes con pluripatologías crónicas presidente de Málaga accesible está compuesta por 80 asociaciones de pacientes y personas con discapacidad miembro del comité de ética asistencial de EPES que es la empresa de emergencias sanitarias de Andalucía y miembros del grupo de trabajo encargado de elaborar el plan de infraestructuras sanitarias de Andalucía 2020 2030 creo que debe ser un gran reto esto último que también se paró por la pandemia también se paró muchas gracias Alfredo y bueno la pregunta y enlazando un poco con los dos temas de la mesa respecto a a todos los cambios que ha habido precisamente de incorporar a los pacientes a las personas con alguna discapacidad a personas vulnerables a los procesos de investigación para entender mejor irnos un poco del positivismo de los datos y de los números y explicar un poco mejor qué es lo que pasa cuál es la situación real en la vida cotidiana y sobre todo especialmente en este caso nos podrás hablar de ello qué pasa en una situación como la pandemia cuando ocurre lo que ocurre y de repente pues personas que tienen supongo que unos servicios determinados y especificados de repente se corta sobre esto sí bueno sería una situación muy difícil muy difícil porque bueno incluso recuerdo que desde Málaga Fesible tuvimos que intervenir porque se pusieron querían no asistir a las personas dependientes el personal que tenía que atender a las personas dependientes o sea imagina los personas que son gente de 80 años 90 años muchas veces en situación de soledad y quien tiene que ir a atenderlo no va eso se dio tuvimos que intervenir porque ellos reclamaban desde el punto de vista laboral nosotros decíamos oye mira perdón aquí no entra lo laboral esto es una asistencia obligatoria por parte del sistema público fue muy difícil porque eran personas que todas las personas que tienen patologías casi todos estamos hablando vamos a ver que estamos hablando estamos hablando de una población que tiene una o más patologías que necesita la atención primaria necesitan cuidados no ya cura porque a una persona con una crónica no se le cura simplemente tiene una calidad de vida y se evita que se reagudice su problema su patología evidentemente su relación con el sistema sociosanitario es constante sobre todo con primaria nos encontramos con una primaria colapsada con una primaria a la que se le pide que además se dedique a hacer el seguimiento de la pandemia y de pronto te encuentras con la gente de la casa nadie le atiende nadie va a verlo nadie va a hacer el seguimiento adecuado y pasan los meses y según van pasando los meses pues se producen se reagudizan sus patologías tienen problemas cognitivos tienen problemas físicos y están aislados de ahí también se incrementan los problemas psicológicos y fue la situación que sufrió la soledad no todo estamos hablando de un colectivo sobre todo mayor que además a veces se quedaba aislado su familia por un lado y yo solo esa fue la situación que nos encontramos costó mucho trabajo después había determinadas patologías y sobre todo determinadas discapacidades sobre todo que afectaban a menores a niños de tipo cognitivo que necesitan una vida muy pautada muy pautada que necesitan salir no podían salir ya después se les autorizó no era entendido por la sociedad de alguna manera incluso se aprendía que estigmatizarlo tú tienes que llevar un brazalete para indicar que tienes una discapacidad de tipo cognitivo y que por eso se te permite poder salir obviamente fue muy duro muy duro y además las consecuencias ahora mismo hay un 20% más de cáncer por ejemplo no diagnosticado hay más muertes ya sabéis que Carlos III está detectando en estos dos últimos años que hay muchas más muertes de las esperadas y que no se sabe exactamente a qué causa es al producirse una regodización de las patologías pues los servicios se utilizan más y si tenemos problemas en primaria si además tienen que utilizar más el sistema más se colapsa y además el indicador de cómo va el sistema de primaria son las urgencias cuando no funciona en primaria las urgencias se colapsan se colapsan y a partir de ahí todo lo demás eso fue lo primero que sufrió sufrió todo el mundo pero especialmente este colectivo y no crees o sea enlajando tanto con Ángel ha hablado de las decisiones que se toman con conocimiento muchas veces conocimiento de situaciones que debe de conocer la clase política los tomadores de decisión y Lucía ha hablado de conocer un poco mejor yo creo por lo que he ido recogiendo digamos de estudios que he ido leyendo tengo la sensación de que de que sí que había un desconocimiento cuando se produce todo esto de esa afectación es decir no yo no creo que hubiera alguien que tuviera decir bueno es que estás alguien que en algún momento verbalizará es que estas personas no las podemos dejar sin atención porque fíjate los cuadros que tienen tal tal es decir esa investigación que se está haciendo ahora con cualitativa horizontal preguntándole por el día a día no estaba suficiente yo creo que ahora después de la pandemia estamos reflexionando más sobre ello y estamos tratando no digo de tener un catálogo pero sí de por ejemplo estamos haciendo un montón de proyectos con personas mayores un montón de proyectos con personas con discapacidades y por qué porque ha habido probablemente desde las ciencias sociales una investigación a que a que algo pasó que tiene que estar y que si la próxima vez que pase algo así alguien tiene que saber todo esto porque no yo no creo porque tú no sé si vamos a ver todos los problemas que hubo en ese momento tú no los podías imaginar porque tú no habías reflexionado ¿y si algún día aíslan a todas estas personas? no, claro, claro es imposible fue una situación extraordinaria pero venía previamente es que previamente antes la atención era deficitaria y eso ya era conocida por los poderes públicos ya tratamos partimos de cero partimos de menos cinco entonces ese es el gran problema una situación extraordinaria tiene soluciones extraordinarias un sistema sometido y menos mal que fijaros que no solo fue es que lo principal de la pandemia fue la logística no quedarte sin comer en casa y poder pedir un globo o que te trajera la comida a casa ¿no? eso es lo principal fijaros los problemas que han pasado nosotros somos una sociedad del primer mundo significa que aquí tenemos medios suficientes para afrontar no evidentemente para diez años pero en un lapso de tiempo razonable la sociedad puede enfrentarla pero ante situaciones extraordinarias esto es como la campana de Gau los faldones se pierden siempre estamos hablando del 15 y el 20% de la población que sufre esto evidentemente es lo más vulnerable ante una situación extraordinaria eso es así en cuanto a la cuestión nosotros que tenemos también enfermedades raras fíjate tú que siempre es lo mismo primero el diagnóstico el primer problema de una enfermedad rara es diagnosticarla eso empieza en un proceso en un itinerario que empieza en primaria primaria después va de especialista en especialista hasta que por descarte normalmente por descarte te llega a decir usted tiene tal cosa y ahora llega lo siguiente el tratamiento si hay si hay si no se tiene que pues esto es la enfermedad rara evidentemente son la pobre del sistema es así es así porque al no tener números suficientes económicamente no es interesante ni para la investigación ni para la farmacéutica entonces eso es desgraciadamente es así y el resto de enfermedades pues mirad ya que sea fibromialgia que además tiene carácter de género porque tiene mucho más afectada las mujeres que los hombres primaria hasta hace poco ni ha tenido reconocimiento laboral para empezar como enfermedad laboral con afectación laboral o posibilidades bajas y posibilidades pero es que además siempre el tratamiento era le daban pastillas para los nervios o sea los itinerarios que sufren de distintas patologías es para echarle un rato sobre todo cuando la ve cuando estén en conjunto y en cuanto a la información y en cuanto a la formación yo tengo una opinión derivada de mi experiencia docente nosotros no les hemos enseñado nunca ciencia nosotros enseñamos prepararse para la selectividad y eso hay que reconocerlo y es muy distinto porque si tú enseñas ciencia los niños o los alumnos lo disfrutan si tú enseñas para prepararle para la selectividad no aprendes y además cuando estamos formados cuando el pensamiento formal y se inicia eso es prácticamente el bachillerato porque tenemos que reconocer que la población con el nivel de bachillerato con el conocimiento que se le da en biología con el conocimiento que se le da en física con el conocimiento que se le da en matemática pueden afrontar cualquier información ahora si no la tienes preparada como para preparar el examen de selectividad y eso es algo que tenemos que asumir todos los docentes nosotros no damos ciencia nosotros preparamos para la selectividad más la falta de dotación de laboratorios luego lo sabemos más la falta de tiempo yo creo que los niños aprenden en primaria porque disfrutan ¿entendéis? y la relación entre lo que se le enseña y fíjate que no está en pensamiento perdón que me inventa de todo pero no pero no están en pensamiento formal y sin embargo es cuando más disfrutan porque manipulan y la manipulación es básica para el aprendizaje ¿no? y cuando le llegan ya empezamos le empezamos la carrera en la ESO y ya cuando llega a bachillerato olvídate tú no aprendes tú vas a probar la selectividad y mientras esté ese clavo en el sistema educativo no se enseña la ciencia por lo menos en mi opinión ¿no? y yo tengo una hija además no ha sufrido no ha sufrido además el aislamiento todo y yo tenía que ser el apoyo para ella ¿no? y te das cuenta que no tú preparas para la selectividad quizás sea todo eso uno de los problemas que tenemos ¿qué? por supuesto por favor bueno pues totalmente de acuerdo prácticamente dentro de lo que has dicho lo que pasa es que no es que hasta esté la selectividad es que depende como sea la selectividad es decir si la selectividad se pidiera a los estudiantes que tuvieran que resolver o argumentar y hablar sobre un problema complejo o los profesores enseñarían eso es decir es verdad lo que tú dices la selectividad como es la única prueba externa el sistema educativo español tensiona el sistema educativo totalmente ¿hasta dónde lo tensiona? hombre yo creo que también se puede trabajar en la educación secundaria obligatoria en los primeros cursos no creo que llegue la tensión de la selectividad como para condicionar los armas ¿no? pero el problema de la selectividad no es que tensione el sistema educativo o a los estudiantes es que tensione la mente de los profesores y eso sí que es importante porque porque condiciona a los profesores entonces estoy de acuerdo con ti pero por ejemplo lo que tú has comentado pero con los conocimientos con estudiantes tuvieran el bacherato es suficiente para resolver informaciones ahí no estoy muy de acuerdo porque es que depende cómo se hayan construido esos conocimientos es para aprobar una prueba de selectividad pues esos conocimientos tienen esa utilidad pero cuando tú tienes que echar mano a esos conocimientos para resolver un problema de la vida diaria tan complejo como la COVID o tomar decisiones sobre cuestiones de salud sobre creo en el médico honesto resulta que esos conocimientos no son útiles porque no se han construido con esa utilidad bueno porque además el conocimiento tampoco debe ser atómico precisamente estamos aquí en esta mesa diciendo para construir conocimiento tiene que ser poliédrico conocer tener mucha información o sea mucho conocimiento sobre física pero no tener dimensión histórica dimensión social pues que no sirve para nada porque es como un conocimiento atómico que no vertebra ni coincide ni llega a ningún signo y además ahora mismo cuando hablamos y nosotros en casi todos los proyectos que hacemos cuando estamos hablando de construir conocimiento incorporamos siempre a como yo digo otros agentes sociales es decir tienes que incorporar a personas que como vamos a ver como vamos a construir un conocimiento de como ha pasado alguien con una enfermedad crónica como ha pasado el COVID con un cuestionario no pues tendremos que incorporarlos al estudio que nos digan y además que sea mucha gente y que sean visibles y que mucha gente nos diga pues ha pasado esto o yo me sentí así y con esa recolección de información construiremos un nuevo conocimiento sobre una situación determinada que pasa como tú has dicho por una situación de emergencia que no es la cotidianidad y que pasa por una situación excepcional y que lo que hace es que se construye un conocimiento digamos pues que influye en la construcción de ese conocimiento algún día podremos decir pues este protocolo o este estándar de cómo hay que atender resulta que lo hicieron porque hubo un equipo que integró a muchas personas ¿sabes? es decir ya yo creo que la construcción misma de la ciencia ha hecho un gran avance en los últimos años yo tengo una experiencia de investigación cualitativa que es en el bar de mi casa que es de jubilado del bar es que es o sea es que no hay de verdad sí, sí porque la evolución que hubo de hablar de fútbol y arreglar el gobierno a las a las disquisiciones profundas sobre los distintos tipos de vacunas y el ARN yo alucinaba es que yo he desayunado otra vez porque me gusta evidentemente pero era escucharlo es decir ¿qué nivel de conocimiento llegaba a adquirir con la información parcial y además totalmente de la avanzada que recibía de los medios de comunicación entonces tú ves cómo impacta directamente la sociedad situaciones de este tipo y cómo la gente se intenta informar pero no tiene la capacidad o sea no tiene las herramientas para poder discernir y poder saber si esa información detrás lleva un adecuado tratamiento y a partir de ahí cuando tú mezclas lo esotérico que también se ve o sea cómo te mezclan las hierbas con las pastillas tienes totalmente razón en eso porque la construcción lo principal de la ciencia no es el conocimiento es la ciencia en sí esa es la aproximación que te sirve para la vida de afrontar cualquier problema desde el análisis evidentemente no puede ser una experimentación directa pero desde el punto de vista sociológico se puede hacer es decir que eso es una forma de vivir es una forma de afrontar la vida y eso es quizá le falta a la población y también bueno el sistema educativo también te ocupa y sobre todo los medios de comunicación yo siempre recuerdo una vez estaba viendo era un premio Nobel en la segunda que era maravilloso y veía el índice de atención y te iba a Telecinco y el share se disparaba bueno pues esto es lo que tenemos bueno yo con respecto a los medios de comunicación ya hablaremos más adelante y aparte porque porque por ejemplo en el caso de la prensa de la prensa de referencia tuvo un papel interesante en muchos aspectos porque pero claro a ver la prensa de referencia lo digo como si fuera algo que no lee nadie entonces claro como no lo lee nadie es la prensa de referencia que sí generó un buen discurso pero con poca audiencia lo que se veía más eran las televisiones y los programas donde había algo que decir sin tener que decir nada y confusión yo he sufrido en mi grupo confusión o sea era tanta la información y además de los referentes que hemos hablado de un científico se supone para darte que hoy te decía ponte mascarilla y mañana bueno antes te decía no hace falta mascarilla y al día siguiente fue donde era conveniente te decía ponte mascarilla cuando lo que el trasfondo era que no había mascarilla pues entonces eso eso te quita credibilidad porque además el que se pone delante esto es el magisterdixi o sea tú te crees tú no tienes el conocimiento pero confía en quien lo da es que ese es el problema y si tú confías en una persona que hoy te dice A mañana te dice B detrás de ello no sube ser sino que no confía en lo que representa es decir ¿por dónde vamos? y con la vacuna ocurre lo mismo o sea yo he tenido discusiones con compañeros estamos hablando de 80 asociaciones me he encontrado de todo me he encontrado de todo imaginaos entonces las discusiones sobre la vacuna eran eran increíbles y yo les decía yo tengo un ejemplo yo poliomielitis coronavirus pandemia porque mi pandemia fue del 55 al 65 no había vacunas mírame como estoy lo que tú decías de la fiabilidad más vale aceptar un riesgo cuando el beneficio es mayor pero hay que aceptar que es estadístico así que si te toca la china te toca el previo bólogo ¿vale? pero tienes que ver al nivel de y esa forma de explicarlo es muy difícil de que haya llegado a la población estoy totalmente a la cuenta difícil pero hay que intentarlo porque cuando estamos en educación en ciencia tenemos que tener unos objetivos claros sean ambiciosos pero eso es importante tenemos que encontrar la manera mediante la investigación y la práctica educativa de lograrlo porque eso es fundamental para que para que estas personas hubiesen podido afrontar lo que les llega de otras maneras claro hay algunos estudios de investigación social justamente realizados con familiares padres básicamente de niños a los que no quieren vacunar los padres no quieren vacunarlos a los recién nacidos entonces un equipo de sociólogos italianos hace un experimento con ellos y es explicarles el riesgo-beneficio es decir si no hay ningún problema genético si no hay ningún problema vamos a decirle evidentemente hay un riesgo de uno cada millón de vacunados de que pase esto pero ustedes tienen que saber que puede ocurrir pero lo digamos lo normal es que no ocurra entonces si no hay ninguna predisposición genética si el niño también entonces dice que consiguieron explicándoselo a los padres de esta forma pues que aumentara la razón que cuando a la gente se les dijo ah pero es que eso pasa siempre es que había padres que ni siquiera sabían que es que es real que claro que cuando tú vacunas masivamente pues hay un porcentaje de personas que con la vacuna pues tiene efectos secundarios no puede ser el fallecimiento pero hay incluso otros problemas efectos secundarios a lo largo de la vida pero la gente como que se sorprendía y claro es lo que tú dices no está explicado nunca porque si lo preguntas en la calle igual piensan que las vacunas es un milagro ¿sabes? magia magia potencia entonces el problema es que es un problema de salud pública porque no solo que tú te infectes es que estás creando un problema de infección alrededor poca visibilidad de lo extensibles que son esos problemas la vacunación parecía un acto individual entonces se transmitió desde el acto individual y cuando empezó a hacerse extensivo aquella famosa vacunación de grupo pero hay que explicarlo lo que hay detrás y por qué no y las personas que no realmente habría que hacer hincapié ¿por qué no? ¿por qué no? porque tienen una patología de base y lo que hace es que tengan más miedo vale, pues tendremosnos en ese grupo yo creo que nadie voluntariamente ha dicho no, no no hay colectivos que tengan necesidades las necesidades de esos colectivos quizá antes tampoco eran visibles entonces no se sabía que estas personas tenían problemas y que dificultades entrañaba eso no se podían diseñar medidas para esas personas y luego tampoco se ha hecho difusión de cuando esas cosas se conocían hacer una difusión de el porqué yo creo que explicar el porqué es al final la base de todo porque esas personas necesitan salir bueno por este motivo por este motivo y por este motivo pero personas tratamientos desplazamientos todo porque yo creo que si tú no visibilizas esas necesidades al final tampoco son entendibles las razones por las que se hacen porque es una cuestión de priorizar necesidades de las personas delante de otras hay gente que no entendía el porqué de la priorización de esas necesidades porque hay que vacunar a veces una gente es que hable ¿no? yo creo que transmitir esa información creo que es de base pero es que claro venía de base el haberlo hecho antes ¿no? y eso creo que no estaba bien representado y en enfermedades que son minoritarias eso pasa muy frecuentemente no es que los casos de cáncer hayan aumentado es que no se diagnosticaban porque la gente no iba porque tenía otras necesidades y por ejemplo en nuestro trabajo pasó que cuando ya estaba todo abierto y todo parecía que iba a fluir la realidad es que muchos de los padres no querían ir no porque no quisieran participar sino porque era el vector de riesgo con sus hijos pues tenemos que tenerlo en cuenta también ¿no? y es importante ¿no? 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 ¿no?